¿Cómo calificar esta decisión de Donald Trump con esta orden ejecutiva? No, mira, lo primero que creo es la respuesta de nuestro pueblo, la unidad del pueblo venezolano, porque una agresión de este tipo no es contra los chavistas nada más, es una agresión contra todo nuestro país. Y se ha levantado un sentimiento de patria, un sentimiento de nacionalismo, de amor por nuestro país, por nuestro suelo patrio, ante una nueva agresión del imperialismo, una nueva agresión en medio de la locura de los genocidas que gobiernan Estados Unidos. Un acto de genocidio contra un pueblo, ya lo han intentado contra Cuba, lo intentaron contra Corea del Norte, lo intentaron contra Irán, lo han intentado ahora contra Venezuela y no han podido. No han podido. Lo que han hecho es marcarle sufrimiento al pueblo, poner a los pueblos a sufrir, incluido al pueblo opositor aquí en Venezuela. A uno le sorprende el nivel de desnaturalización de la política cuando sectores opositores se alegran y hacen una fiesta por las sanciones que le imponen a su propio pueblo, para que su pueblo sufra, y son los que creen que van a arreglar esto. Estados Unidos está absolutamente equivocado. El gobierno genocida de Donald Trump está absolutamente equivocado con Venezuela. No nos vamos a rendir. Estas cosas lo que hacen es unirnos más, ensancharnos el amor de patria, el pueblo organizado. Hemos comprobado, no solo aquí en Caracas, sino en toda Venezuela, manifestaciones de repudio a esta orden del señor Trump, que en verdad lo que hace es legalizar en su territorio lo que él ha venido haciendo en la práctica desde hace más de cuatro o cinco años contra Venezuela, contra el pueblo de Venezuela. Eso lo hace él para legalizar su situación. ¿Qué es el problema que yo veo aquí para la oposición? Que parece que la oposición la pasaron por bolas aquí. La oposición no sabía absolutamente nada de la decisión. Tanto que mientras eso ocurría, seguían llamando al diálogo y Estados Unidos exige, entre las cosas que dicen, es que ya basta de diálogo. Nosotros no nos vamos a cansar de dialogar con quien sea, donde sea, por la paz de nuestro país. ¿Que nos van a rendir con eso? Bueno, pueden traer por seguro que eso no va a ocurrir bajo ninguna circunstancia. Hoy nuestro pueblo en la calle les va a demostrar y les seguirá demostrando que este pueblo no sabe rendirse, este pueblo sabe luchar. Hemos visto que no solamente son estas sanciones, sino que amenaza con un bloqueo naval y también con una intervención militar. Es decir, ¿hasta dónde llegan estas ansias de poder? Bueno, mira, porque ellos han tomado una obsesión con Venezuela. Tienen elecciones allá en Estados Unidos. No quieren mostrar debilidades ante el mundo. Mientras en Estados Unidos matan niños, asesinan jóvenes, me entran a un centro comercial y unos locos en alto grado de actitud racista, supremacista, con consumo de droga casi seguro todos ellos van y asesinan a un montón de gente, pero el problema es Venezuela. El problema es que ellos quieren reflejarlo en el pueblo de Venezuela. Eso no les va a resultar. Bloqueo naval, yo creo que ya lo tienen hace tiempo. A todas las navieras que hacen negocio con Venezuela, ellos les han buscado sancionar. No han logrado nada en estos seis meses. No lo van a lograr. Invasión armada, aquí los estamos esperando. Nosotros no vamos a salir para ningún lado. Cuando llegue al suelo venezolano, se les va a olvidar bloqueo naval, métodos de telecomunicación. Y van a tener que poner los pies en nuestra tierra. Y cuando pongan los pies en nuestra tierra, nosotros les vamos a demostrar de lo que nosotros somos capaces. Nosotros les vamos a hacer la vida imposible a cualquier fuerza militar que ponga un pie en Venezuela. No por un día, no por dos días. Le haremos la vida imposible hasta echarlos de aquí. El grupo de Lima recientemente realizó el día de ayer una conferencia internacional por la democracia en Venezuela. Sin embargo, vimos que no hubo un tema concreto, ni siquiera conclusiones. Imaginaron la reunión antes, porque ¿qué es el grupo de Lima? Una respuesta, una respuesta a los no alineados que se hizo aquí en Venezuela. Una muy mala respuesta. 120 países del mundo de los no alineados manifestaron su apoyo a la revolución bolivariana, al presidente Nicolás Maduro y a la necesidad de solucionar los asuntos internos de Venezuela sin injerencia externa. Los problemas de los venezolanos solo los podemos resolver los venezolanos. Nadie crea, Estados Unidos se está pensando, que ellos salen de Nicolás Maduro y van a tener regalado el petróleo de Venezuela. Está muy equivocado. Ni una sola gota de petróleo tendrán desde aquí de Venezuela. No puede la oposición venezolana asegurarle a Estados Unidos, pero ni una sola gota de petróleo venezolano. No podrían sacar ni una gota ni le podría llegar a ellos. No es para... Eso no es una cosa de corto aliento. Es una cosa de muy largo aliento. Y al final de todo esto, nosotros vamos a vencer. Nosotros venceremos. Seguiremos venciendo. Con todos los problemas que hay, pero seguiremos venciendo. Guaidó insiste en que no es un embargo comercial, sino que son sanciones puntuales. Se lo sorprendió a esa decisión porque no le paran bola. A Guaidó ni se enteró. Se enteró cuando lo vio en la prensa. Entonces trataba de explicar lo que no conocía. Por eso seguía hablando de diálogo. Y en Estados Unidos una de las cosas que dijeron es que se acabó el diálogo. Entonces a la oposición venezolana lo sorprendieron porque allá Estados Unidos se quitó la careta hace tiempo. Los dirigentes de la oposición en Venezuela no les sirven para nada. Son inectos, declarados inectos. Y Estados Unidos se ha tomado la decisión de hacer las cosas ellos mismos. Ellos mismos con bloqueos, con acciones de todo tipo. Y aquí estamos nosotros, resistiéndole al imperio más grande de todos los tiempos. Y al final ten la certeza que nosotros venceremos. Esto que está haciendo Estados Unidos no es contra los chavistas nada más. No es el que crea que eso solo afecta a la señora que es chavista, que le entregaron una casa. No, no, eso no. Es para todos los venezolanos y todas las venezolanas. A 200 años de la batalla de Boyacá, ¿cuál será la respuesta contundente del pueblo venezolano? Esta es una, pero recuerda que hace 200 años también, Juan José Rondón, allá en Pantano de Vargas. Bolívar, ante las circunstancias y los problemas, le dijo, coronel, salve usted la patria que esto se perdió. Y le dijo, aquí no se ha perdido nada porque Rondón no ha peleado. Hoy ese Rondón es este pueblo. Es este pueblo que está en la calle hoy y que va a seguir en la calle. Son los militares nacionalistas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es el pueblo patriota, no solo el chavista, sino el pueblo venezolano patriota que ama a su patria y que no permite que Estados Unidos trate de imponernos cosas que no debe imponerle a ningún país del mundo. Que se ocupen de sus problemas internos que muchos tienen. Muchísimos. Tenemos aquí en Venezuela 30 millones de aliados al final. Y es lo más importante. ¿Dónde están los chavistas? Es lo más importante. Y cuando tú viste aquí cancilleres de 120 países trayendo la voz de sus países, de sus pueblos, de sus pueblos, ninguno del grupo Lima levantó la voz. Y ahí está Colombia, por ejemplo. Son cobardes. El canciller de Colombia cerró la boca, no dijo nada. Ningún representante de Colombia dijo nada. Y una decisión unánime. Eso que hicieron ahorita es una pantomina, una ridiculez. Ante la fuerza, es lo mismo. ¿De dónde salió el grupo de Lima? De la OEA. En la OEA no pueden. En la OEA no pueden. Tuvieron que crear algo como el grupo de Lima. No pueden en los no alineados. Crearon una ridiculez como esta reunión. No pueden en la ONU. Vamos a ver qué crean. ¿Qué creen? ¿Qué es lo que van a creer ellos? La supremacía gringa. El creer que ellos pueden ser los amos del mundo. Pero aquí en Venezuela no serán amos. Y nosotros no seremos esclavos de nadie. De nadie. La Asamblea Nacional Constituyente está estando arremetida. El papel de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente ha sido un muro de contención ante la violencia opositora. Para que no creen las condiciones que requiere Estados Unidos. Por eso Estados Unidos se ha dado cuenta que los Guaidó, los Capriles, los María Corina, los Ramos Alú son unos inectos. Que les han dado plata toda la vida. Y esto lo hicieron. Y esto lo hicieron. Estoy seguro. Sin informarles absolutamente nada. Nosotros lo sabíamos. Que venían. Que en cualquier momento venían decisiones de ese tipo. Porque nos había llegado información. Y ellos no sabían nada. Nada. Absolutamente nada. Los agarró de sorpresa porque no confían en ellos. Eso es un mensaje para ellos. Para nosotros no. Porque nosotros hemos preparado para ese escenario y para el escenario que sea. Cuando yo dije en estos días. Estamos preparados para una guerra. Una guerra absoluta. Gente creyó que es mentira. Gente creyó que nuestro pueblo no está dispuesto a enfrentar lo que sea. Con el amor, con la dignidad, con la fuerza. Estamos dispuestos. Y yo te voy a decir algo. No solo los chavistas. Porque aquí no se trata del chavismo. Estas sanciones no son contra el chavismo. Estas sanciones son contra el pueblo de Venezuela. También habrá represalias contra países potencia que están con Venezuela como Rusia y China. Bueno, yo creo que ellos a Rusia y China más bien lo que quieren es darle la mano. Porque les tienen terror a Rusia y a China. Les tienen temor a Rusia y a China. No creo que ellos se atrevan a amenazar a nadie más. Están tratando de buscar un aire con la situación de Venezuela. Tienen elecciones. ¿Sabes qué le pesa en Estados Unidos? Una guerra, un momento de elecciones y que regrese alguien allá en una bolsa negra a Estados Unidos. Eso sería terrible para quien aspire a ser presidente de Estados Unidos. Aquí en Venezuela nosotros nos vamos a defender de quien sea, con lo que tengamos y como sea. No nos importa lo que diga el mundo. No nos importa que ellos digan por allá, no, que la Unión Europea no resbala. La Unión Europea. Lo que nos importa es la felicidad de nuestro pueblo y la libertad de nuestro país. ¿Incluso la Unión Europea ha rechazado esta orden ejecutiva? Por el país, porque eso es una ridiculez, una locura. Es una locura. Así a Estados Unidos le están imponiendo sanciones a España. Porque tiene negocios de empresas con Cuba. Empresas hoteleras le quieren imponer sanciones a España. Ridículo. Los genocidas terminan siendo ridículos. El gobierno de Donald Trump es un gobierno genocida. Un gobierno asesino, terrorista. Eso es terrorismo contra un pueblo. Y se pasan acusando a los demás de terrorismo. Sus aliados se van a quedar como ellos, aislados en el mundo. Aislados están ellos, que nadie les va a parar en ninguna parte. Bien, agradecemos esta hora las palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en esta participación, en esta gran concentración. Ya lo mencionaba, que hay 30 millones de venezolanos dispuestos a defender la soberanía nacional, la independencia a 208 años, justamente de esta gran victoria, liderizada por el padre de la patria, Simón Bolívar.